Hola, ¿qué tal amigos? Este es su programa Impacto de Vida. Yo soy Brian Brea y de verdad me ven muy feliz y les voy a decir por qué. Y es que hoy estaré compartiendo en este espacio, señores, con una dominicana. Ya ustedes saben que yo soy dominicano y siempre me encanta, al igual que compartir con cada uno de los invitados que traemos en este espacio también. Tener esa conexión con mi país, con mi isla, con gente que amo muchísimo. Y hoy estaremos compartiendo con la autora Patricia Napnum, nacida en República Dominicana, Quisqueya la Bella, es coordinadora de iniciativas femeninas en coalición por el Evangelio y co-anfitriona en el podcast de La Biblia a la Vida, que ayuda, señores, a mujeres a llevar los principios de la palabra de Dios en su caminar diario, en su crecimiento espiritual, en su trabajo, familia, estudios y también relaciones en la iglesia. Hoy estaremos hablando con ella sobre el importante tema, un corazón en el desierto. Patricia, Patty, cariñosamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola Brian, la verdad es que estoy muy contenta y muy honrada de estar por aquí compartiendo con ustedes. Y sobre todo, déjame decirte que a mí también me encanta el estar compartiendo con alguien de mi país que no está viviendo aquí ahora mismo, pero somos compatriotas. O sea que me llena de gozo tener esta oportunidad para poder conversar y conversar sobre este tema que creo que es tan importante y vital para la vida de todos nosotros como creyentes. Claro que sí, para mí es un honor para nosotros también acá en OVM Radio tenerte y hablar de ese tema tan importante como bien lo dices. Y vamos a comenzar con él, un corazón en el desierto. ¿Cómo nosotros podemos identificar quizás algunas pautas o cualidades que nos hagan sentir el encontrarnos en el desierto, Patricia? Sí, yo creo que para poder hablar, porque genuinamente hay evidencias en nuestro caminar y en nuestra vida como creyentes que nos van indicando que podemos encontrarnos en medio de un desierto espiritual. Pero yo creo que antes de llegar ahí es importante que podamos quizás darle una definición a lo que es esto de desierto espiritual, como para que la gente pueda tener una idea. Y cuando estamos hablando de desierto espiritual, hablamos de ese momento en nuestro caminar como creyente, cuando nosotros sentimos que tenemos nuestro corazón seco, cuando tenemos un sentido de la presencia del Señor como que se ha ido oscureciendo y nuestro deseo por estar con Él se ha ido agotando. Son esas temporadas donde nosotros sentimos y nos damos cuenta que nuestro corazón está seco, o sea, y dentro de las evidencias que podemos ver y encontrar ahí en nuestras vidas, podemos darnos cuenta, por ejemplo, de eso. Cuando sentimos una apatía, por ejemplo, hacia la palabra de Dios, cuando nosotros vemos que la palabra no mueve nuestros afectos como debería hacerlo, la palabra no deja de ser quien ella es, la palabra no deja de ser poderosa, la palabra no deja de ser viva, pero cuando entonces yo en medio de mi desierto me acerco a las escrituras, tengo un sentido de apatía y de falta de deseo de estar en la presencia de Dios. Es como que es algo que cuando lo hago, lo hago por obligación, pero no porque quiero hacerlo. Otra de las evidencias que encontramos también en medio de nuestros desiertos espirituales es como este sentido de despropósito en la oración. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo he tenido momentos en mi vida porque he atravesado por esas temporadas de desierto espiritual, esos momentos donde yo siento que quizás mis oraciones no pasan del techo. Yo estoy orando quizás porque tengo que hacerlo otra vez, pero yo no siento que Dios esté escuchándome, yo no siento que Dios quiera oírme, yo no siento, yo sé de manera teológica y mental que las puertas del trono de la gracia están disponibles y abiertas para mí, pero yo genuinamente no creo que Dios quiera escucharme. Tenemos este sentido también de falta de gozo y genuinamente esto es así porque si yo estoy lejos de la fuente de agua viva que es el Señor, pues yo voy a tener un corazón que se siente insatisfecho, yo voy a tener un corazón que se siente, se siente sin gozo, se siente, tiene este sentido de despropósito en medio de esta sequía espiritual. Y otra de las cosas que sucede también en medio de todo esto, Brian, es que nos vamos alejando de la comunidad de la fe. En medio de estas temporadas de desierto espiritual, algo que suele suceder es que yo me voy retrayendo, yo me voy alejando de la comunidad de la fe porque yo no quiero que se enteren de cuál es la condición de mi corazón. Yo no quiero que nadie sepa cómo yo estoy genuinamente por dentro. Quizás por fuera estoy aparentando algo, pero por dentro la situación es bastante distinta, muy diferente a la realidad de mi corazón. Entonces esas pudieran ser algunas de las señales que yo puedo ver en medio de esas temporadas de sequía y esas temporadas de desierto espiritual en nuestra vida. Me encanta muchísimo cada uno de esos tópicos que estás tocando y claro, cierto, creo que cada uno de nosotros nos hemos encontrado en algún momento de nuestras vidas en ese desierto donde necesitamos más de la presencia de Dios, donde quizás hay momentos en el que no queremos avanzar, nos sentimos secos. Me encanta esa palabra de desierto espiritual. Creo que describe todo en su totalidad. Es un concepto que uno lo apega y uno reconoce ciertamente que se ha encontrado ahí. Pero gracias al Señor y esas pautas que mencionas Patricia, de verdad, definitivamente nos ayudan muchísimo a avanzar y a salir de ahí. Porque ciertamente como dices, Dios es la fuente de agua de vida. Si no estamos cerca de él, nos secamos. Es como una rosa, no le echas el agua que requiere de ese día a día y puede morir por la misma sequedad. Entonces qué bueno traer este tema y sobre todo en estos tiempos donde necesitamos cada día más estar apegados de esa fuente de vida para que nuestro corazón no se seque. Y hablando de nuestro corazón, esa sería la siguiente pregunta. Quizás cómo identificar cuando nuestro corazón siente esas razones que nos pueden llevar quizás a ir caminando en el desierto, Patricia. Tú sabes que como ciertamente mencionas, hay razones que nos llevan ahí hacia ese desierto y es importante que nosotros podamos conocerlas. Porque la verdad es que Brian, nosotros no llegamos a un desierto espiritual de la noche a la mañana. No es como que hoy yo estoy en una relación vibrante con el Señor donde mi Cristo es mi todo, donde yo le amo, yo le adoro y de repente mañana estoy en medio de una sequía espiritual. Es un proceso que se va dando paulatinamente. Es un proceso que va ocurriendo poco a poco. Mira, hay una ilustración que yo justamente la incluyo en el libro de un corazón en el desierto, que es algo que ocurre en muchos terrenos de diferentes países, que se llaman sinkhole o sumideros. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver uno, pero aquí en nuestro país, en República Dominicana, han ocurrido y es como que de repente tú ves un área, un terreno que está bien y al otro día de repente se hace como un agujero en el suelo que succiona absolutamente todo, se lleva todo lo que está arriba. Y para las personas que están viendo de fuera, ven como que eso fue algo que ocurrió de la noche a la mañana y no entienden quizás por qué pasó. Pero la realidad es que debajo de ese suelo, ese es un suelo que se había estado debilitando. Ese es un suelo que por aguas subterráneas iban como debilitando la fortaleza de ese suelo y llega un momento que lo que ocurre es que todo eso se derrumba. Entonces en nuestra vida como creyentes pasa exactamente eso cuando estamos entrando en un desierto espiritual o cuando nos encontramos en medio de un desierto espiritual. Y hay diferentes caminos que pueden llevarnos a atravesar el desierto y son son muchos, pero yo te voy a te voy a mencionar algunos. Uno de ellos es el camino del sufrimiento. Todos nosotros sufrimos y la Biblia nos asegura eso, nos dice en este mundo ustedes van a tener aflicción, dice Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y la palabra nos enseña que en medio del sufrimiento, yo debo verlo, dice la carta de Santiago, como gozo. ¿Por qué? Porque en medio del dolor nuestra fe va siendo perfeccionada, nuestra vida va siendo perfeccionada y nos vamos pareciendo más al carácter de Cristo, que es la meta en la vida del creyente. Pero ¿qué sucede? Que si en medio de ese tiempo de sufrimiento yo comienzo a quitar los ojos de Cristo y yo comienzo a poner mis ojos en mi circunstancia difícil y comienzo a poner mis ojos en mi dolor y comienzo a poner mis ojos en mí misma, en medio de ese dolor que puede resultar en que yo me parezca más a Cristo y que yo encuentre gozo aún en medio del dolor, yo termino distanciándome del Señor. Yo termino con un corazón que se pregunta, Señor, ¿pero por qué si tú me amas tú permites sufrimiento en mi vida? ¿Por qué si tú me amas tú permites que esto pase? Y yo comienzo a cuestionar el carácter de Cristo, comienzo a dudar de su amor y ¿qué va pasando en mi corazón? Mi corazón se va enfriando, mi corazón se va secando. Entonces uno de los caminos es ese camino, el camino del sufrimiento que puede llevarnos a temporadas de desierto. Otro camino que no se contempla tanto es el camino del agotamiento también y mucha gente como que no piensa en el agotamiento físico como algo que puede llevarme a temporadas de desierto espiritual, pero la realidad es que nosotros no somos un simple caparazón que alberga un espíritu, Dios nos hizo cuerpo y alma, el Señor nos ha dado un cuerpo y nos ha dado un espíritu que de alguna manera están conectados. Y cuando yo me encuentro en temporadas donde yo estoy extremadamente cargada físicamente, agotada físicamente, donde no hay un descanso sano programado en mi vida, yo puedo verme y encontrarme en un camino del desierto espiritual porque ese agotamiento físico va a terminar afectando mi vida espiritual en algún momento determinado. Y ese es otro de los caminos también. Tenemos también el camino del pecado, que es uno de los caminos más comunes, diría yo, en mi opinión, que termina llevándonos a desiertos espirituales. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos sedientos y esa es la realidad. Todos estamos sedientos y Cristo es la única agua viva que genuinamente puede saciar nuestra sed. Pero ¿qué pasa? Que en medio de nuestra naturaleza caída, en medio de nuestro pecado, nosotros comenzamos a buscar aguas contaminadas y tomar aguas de pecado buscando saciarnos y buscando encontrar lo que solamente Cristo puede darme. Yo lo busco en otro lado que resulta siendo pecado para mi vida y el pecado no arrepentido, el pecado no confesado, es pecado que termina hundiéndonos y es pecado que termina llevándonos a esas temporadas de desierto y de sequía espiritual. Wow, Patricia, de verdad. Yo sé que estas palabras están siendo una fuente de agua viva para muchas personas, sobre todo para nuestra audiencia, porque son palabras de vida, de verdad. Llena muchísimo el alma y el corazón. Me encanta muchísimo eso que dices, todo, todo en su totalidad, pero eso que mencionas de no acercarnos a tomar esa agua contaminada, ese caminar quizás en el pecado y también muchísimo lo del seguimiento constante de buscar a Dios. Porque evidentemente en el mantenimiento de la fe yo creo que está también ese objetivo, esa fortaleza de salir adelante. Hemos visto muchos puentes que se han caído por falta de mantenimiento. Asimismo colapsa nuestra vida espiritual. Entonces me agrada muchísimo. Yo sé que la audiencia lo está disfrutando y al que en estos momentos se encuentre quizás en una temporada de desierto, es momento de prestar atención a cada una de estas palabras porque definitivamente que lo están ayudando o la están ayudando. Gracias, Patricia, de verdad, por esta conversación. Me está agradando muchísimo. No quiero que termine el programa, Patricia. Bueno, gracias al Señor por eso. De verdad que sí, está muy buena la conversación. Otro punto importante, Patricia, es, no sé, es necesario reconocer que nos encontramos en medio del desierto y esa palabra reconocer yo sé que es difícil porque el ser humano en sí a lo interno de él muy pocas veces reconoce la verdad de las acciones que produce quizás cuando le está ocasionando tanto daño en su vida. Definitivamente es algo completamente necesario porque yo no puedo atacar el problema si yo no descubro cuál es. Yo no puedo ir detrás de la solución si yo no me doy cuenta cuál es el problema en mi vida, qué es lo que está ocurriendo en medio de mi caminar. Y en mi vida quizás cuando yo descubro esas señales que mencionábamos al principio, yo estoy llamada a detenerme y evaluar y reflexionar qué está pasando conmigo. Mira, nosotros somos una generación ahora mismo que le huimos a la reflexión. No nos gusta detenernos, no nos gusta pensar en nuestra vida, no nos gusta evaluar la condición de nuestro corazón y preferimos envolvernos en una cosa tras otra, una actividad tras otra y actividades piadosas, o sea, actividades cristianas, que eso es uno de los peligros que a veces tenemos, que pensamos que estamos bien espiritualmente porque estamos involucrados en mucha actividad cristiana. Y lo que pasa aquí es que yo pienso que porque no me pierdo una conferencia, que porque me estoy leyendo todos los libros, que porque estoy en todos los puntos de los domingos, yo estoy bien espiritualmente o porque estoy activamente sirviendo al Señor. Eso es igual a bienestar y salud espiritual, pero la realidad es que no es así. Yo puedo estar muy envuelta en muchas cosas cristianas con un corazón muy lejos del Señor. Y Jesús lo dijo, o sea, Jesús lo dijo de una manera clara. Ustedes de labio me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos tomar un momento y detenernos y ver cómo estamos caminando, hacia dónde se está dirigiendo nuestra vida y evaluar genuinamente si nos encontramos en medio de un desierto espiritual. Porque déjame decirte esto, si yo descubro que sí, que yo estoy en medio de un desierto espiritual, mi vida no es un caso perdido porque en Cristo nosotros tenemos esperanza. En Cristo nosotros tenemos uno que nos está invitando continuamente a las aguas de él, a sus fuentes de agua viva y nos dice, ven a mí, que si tú vienes a mí, yo no te voy a rechazar. Acércate en la condición en la que tú estés. Tú no necesitas arreglar tu vida para ir a Jesús. Jesús quiere que tú vayas donde él, en la condición exacta en la que tú te encuentres, porque él es el que hace correr ríos de agua viva en nuestro interior. Y por eso es que nosotros necesitamos evaluar y ver hacia dónde estamos caminando y cómo estamos caminando también delante del Señor. Claro que sí, me encanta muchísimo eso, Patricia. Patricia, otra pregunta muy importante, ¿es posible caminar con Dios en medio del desierto? Sí, definitivamente. Dios me llama y me dice, acércate a mí. Y en medio de esas temporadas de sequía espiritual, yo puedo encontrar el alimento de vida a través de todos los medios de gracia que el Señor ha provisto, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la vida en comunidad. El Señor me invita y me dice, tú estás en medio de un desierto, tú estás en medio de una sequía espiritual, ven a mí ahí donde tú estás ahora, porque yo tengo ríos de agua viva disponibles para ti. O sea que lo único que yo necesito hacer en medio de esos tiempos y temporadas de sequía espiritual es regresar a Jesús, es correr a Él en la condición en la que yo me encuentre en medio de la sequía de mi alma, porque es Él que puede hacer correr ríos de agua viva en mi interior. Claro que sí. Cuántas palabras hermosas, Patricia. Algo que le quiero agregar a eso y es que estamos viviendo unos tiempos bien complicados, donde la depresión, los ataques de ansiedad, muchas cosas están atacando nuestras vidas. No somos superhéroes, no somos superhéroes y no estamos exentos a pasar por situaciones similares a esta. Me agrada muchísimo eso de poder reconocer cuando nos encontramos en el desierto y también de poder hablarlo con otras personas, porque eso nos va a ayudar. Algo importante también que dices de escucharnos. Hay que escuchar eso que pasa dentro de nosotros, porque también puede ser respuesta a nuestro ambiente, a ese cambio que se puede producir en nuestras vidas, pero también buscar ayuda de expertos y profesionales. Me agrada muchísimo lo que estás haciendo, Patricia, porque sé que este mensaje, aparte de compartirlo conmigo y con nuestra audiencia, también está siendo una gran voz para muchas mujeres, para muchas personas, llevando este mensaje positivo. Yo quiero leerme todos tus libros, Patricia. Dime dónde puedo conseguirlo rápido. Bueno, mira, los libros y un corazón en el desierto, que es el que estamos hablando ahora mismo, lo pueden encontrar disponible en Amazon o en cualquier librería local. Si tu librería no lo tiene todavía disponible, pues velo pidiendo y vele pidiendo a tu librero que pues lo traiga y lo tenga ahí a la venta y está ahí disponible. En Amazon sí lo puedes encontrar en la versión física, Kindle y como audiolibro también. Claro que sí, Patricia. Y también para seguirte en redes sociales, ¿cuáles son los usuarios y cómo podemos encontrarte? Sí, me pueden encontrar en Instagram y en mi canal de YouTube como patinamnum. Así estoy por ahí. De verdad que sí, me agradó muchísimo esta conversación. No quiero que termine. Vamos a seguir hablando detrás de cuando termine ahora el programa y me gustaría que brindaras ahora unas palabras a nuestra audiencia de tantas que Dios ha puesto en tu corazón hoy para edificar la vida de cada uno de ellos. Amén, amén. Gracias. Mira, yo quiero decirte a ti que nos estás escuchando ahora que si tú estás en medio de un desierto espiritual, hay esperanza para tu vida porque en Cristo hay esperanza. Cristo no nos deja, Él no nos desampara, Él nos llama, Él nos invita y no importa tu condición. Otra vez te lo digo, no importa la condición en la que estés, ve a Él porque Él nos dice en su palabra que todo el que se acerque a Él, Él no le echará fuera. Así que Jesús puede saciarte. Amén, Patricia. Totalmente agradecido de haberte tenido acá. Espero volver a realizar una entrevista contigo porque sé que el público lo va a pedir. Muchísimo. Así que te espero muy pronto por acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar por aquí. Muchas bendiciones, Patricia. Y también bendiciones a nuestra audiencia. Gracias por estar ahí con nosotros y recibir cada una de estas palabras. Si te encuentras en medio del desierto, ya sabes que Dios está contigo, está a tu lado y está siempre ahí presto para ayudarte y que tú puedas consumir de esa agua de vida que es nuestro Dios y que siempre quiere lo mejor para ti, para tu vida y para tu familia. Así que nos vemos la próxima semana en otra emisión más de este, su programa por acá por OVM Radio y OVM TV. Muchas bendiciones.